Vamos a hablar de la cumbia, la cumbia de la somadera El Poderoso, en Movimiento TV ¡Los nuevos compañeros! ¡Vamos allá! ¡En lo nuevo de la cumbia! ¡De mis carvales! ¡El grupo Los Juniors! ¡Ese bubulumu! ¡Los Chobacos Manadrines! ¡Vamos a buscar pareja! ¡En la cumbia de la somadera! ¡Vamos allá! ¡Bonito! ¡Sabrazo papá! ¡Dice! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Sabrazo! ¡Todos poderosos en la cumbia! ¡Añadieva el caballo! ¡Sabor! ¡Sabrosito sabrosito negra! ¡Ahora qué buena rola! ¡Ajá! ¡Esta noche para... ¡Bichón! ¡De parte de Bicharadas en Cejas! ¡Que ya nos acompaña hoy! ¡Ajá! ¡Bonito! ¡Bonito sabrosito así! ¡Y엔 la cumbia de la ence temperatures! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Bonito sabrosito! ¡Hmmm! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ponito sabrosito! ¡No me gusta! Allí a los nuevos, con la gente de San André Cholula, sí señor, con toda la producción dos mil veintidós, ajá, dice, escúchalo, es la comba de la sobadera papá, como dice, así se llama, hoy, dice, que venga lo bonito, que venga lo sabroso, que bonita cumbia, el poderoso, el movimiento, el baile, todos a pedidos del telanco, sí señor, esa noche, con el famoso, y el fantástico, sí señor, vamos a bailar, ese bubu lumu, que nos acompaña, sí señor, vamos a bailar. Que son de cumbia, que son de cumbia, sabor, que, 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 que sabor, un abrazo, como dice, el papá Ignacio, Ignacio Gutiérrez, un saludo a mi carnal, y todos los poderosos de la cumbia, ¿Cómo dice, como dice, como sabroso, 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 sab La baña y la famosa Tani. Un saludo para Carmelita. Ya nos acompaña, sí señor. ¡Ajá! ¿Cómo dices? Sí, sí. ¡Es fantástico! ¡Echale sabor! Esta noche para la bella Alejandra. Ya nos acompaña la gente de mis hermanos TV. Un saludo para mi canal Juan Baso Oscar. Y todas las géneros se acompañan. ¡Ese dice! ¡Y anda pedo el pibe! ¡Sí señor, escucha! Así aguantan mal las bocinas, dices. ¡Escucha! ¡Alguien que es sabor! ¡Último cachito que ya se va la cumbia! ¡Escuchadero! ¡Lipsy es brava! ¡Siempre con quien! ¡Alguien dice el tema! ¡La cumbia de la sobavera! ¡Ajá! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Fantástico! ¡Se va la cumbia! ¡Qué bonito, sí señor! Para reiniciar la fuerza en este bello programa. ¡La cumbia de la sobavera! ¡Qué bonito, la cumbia! ¡InÃudio! ¡Mi abrazo! Gracias.